Quinto día de festival en Cannes y ya son 56 las películas que se estrenaron. Por ejemplo, nos edujó una ópera prima en la quincena de los realizadores y les propongo escuchar a su directora costaricense. Me interesa hablar más que todo de cómo la religión se ha inmiscuido en las tradiciones, que se inmiscuye en las normas que se van pasando, que es de lo que queremos hablar, que se van pasando de mujer a mujer, de generación a generación, que son normas patriarcales, porque las religiones, la mayoría, son patriarcales. Entonces, ese es como el punto de partida. Los artistas más admirados que vienen de pasar por la famosa alfombra roja son Matt Damon, después de presentar Stillwater, y el siempre controvertido director Paul Verhoeven, estrenando Benedetta en competencia. Pero el mayor gusto para nosotros fue conversar con los artistas de la muy aplaudida película mexicana La Civil. Es lo que nos dijo Miriam Rodríguez, que inspiró al personaje de Cielo, y de hecho decidimos inspirar a ese personaje de Cielo por esa declaración. El recibimiento del público fue extraordinario, fue realmente muy emocionante, y estoy muy agradecida con la vida por esto. Desde que estás en la escuela sueñas, con ciertos hitos, y uno de ellos es venir a Cannes. Entonces, el cumplir ese objetivo, dices, madre, de algo sirvió tantos años de estarme jodiendo y muriéndome de hambre estudiando actuación, ¿no? Además, estudiamos en la misma escuela. En la misma escuela, somos del centro universitario de Tratia, arriba el CUT. Arriba el CUT. Arriba el CUT. Recuerden seguir nuestros reportes mañana domingo, 8 y media y 10 de la noche. Hasta mañana. Yo salí del barrio, pero el barrio no salió de mí. ¡Qué maravilla, qué maravilla!